¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No por la compañía geográfica, sino por, creo, el juego, el voleibol que ha mostrado Brasil en este campeonato. Ya están Brasil e Italia en la cancha del Divos, Himno Nacional del Brasil. ¡Suscríbete al canal! 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 sacó Diuf levanta Priscila venía Stephanie Samara Priscila alcanza para Gabriela salvan las italianas vuelve Valentina Diuf para bien Priscila levanta Marjorie ahora Stephanie buena bola es punto para Brasil dos Brasil dos Italia ahí le sigue el puesto a Ana Beatriz en Brasil al saque Marjorie lista Marjorie en Brasil sacó Marjorie Sardo levanta camera para Floriana Bertone vuelve Italia Sardo ahora Priscila Stephanie para bien Valentina Diuf Sardo no puede punto brasileño tres Brasil dos Italia ventaja brasileña primer set llegamos en vivo somos frecuencia latina somos el canal del volei gran final mundial juvenil para sacar Marjorie en Brasil lista Marjorie la pone Marjorie la pone Marjorie Baggi para Italia camera Baggi mató Baggi fuera punto cuatro para Brasil mantiene el servicio Marjorie cuatro Brasil dos Italia desde el primer agente flotante muy técnica continúa en el servicio Marjorie cinco Brasil dos Italia sacó Marjorie ahora Baggi quiere levantar camera Letizia camera Baggi en el mate dentro punto italiano tres Italia cinco Brasil gran final mundial juvenil de voleibol Perú 2011 llegamos en vivo somos frecuencia latina somos el canal del volei con tres vasos de leche al día obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer toma leche y gloria buen mate de Gabriela Sonsa Gabriela que bien cambiada para la diagonal número 12 Gabriela en Brasil hay que tener cuidado va a sacar Estefani seis Brasil tres Italia lista Estefani sacó Estefani levanta camera jugó con Bocetti le pegó fuerte la Bocetti punto italiano punto Italia que va cuatro cuatro Italia seis Brasil hoy como en todo el mundial con Gustavo Barnechea con la gran lucha Fuentes César Cervera está en la cancha antes estuvo Gerson Taipe aquí está Estefani el bloqueo de Bocetti es el punto para Italia Plaza Bea orgullosos de ser peruanos va a sacar Floriana Bertone aquí está Bertone levanta Priscila mata Gabriela punto Brasil siete Brasil cinco Italia se acomoda para el saque Gabriela de los siete puntos Gabriela ha hecho tres dos ataques un bloqueo aquí va Gabriela Sousa Bocetti camera Valentina Diuf pero devuelve a Ana Beatriz está más cerca Estefani Bocetti ahora sí punto italiano cómo jugó Brasil cómo defendió ese punto con un ataque fortísimo de Diuf sí primero Taiz y después Estefani para salvarla pero recompuso Italia seis Italia siete Brasil Priscila arma Priscila pegó Ana Beatriz primer tiempo técnico continuamos con ustedes bueno que Brasil pueda ser el favorito no significa que el partido vaya a ser fácil no es una final y aunque a veces las finales te decepcionan pero este una final es una final y los dos tienen que dar lo máximo para llevarse la de oro no va Ana Beatriz sacó a Ana Beatriz fuera punto italiano siete Italia ocho Brasil no las dejan las italianas no se despegan están ahí siempre cerca a sacar Bosetti Priscila levantó Priscila Estefani coloca Estefani Baggi Priscila otra vez insiste Samara bloqueo italiano punto Italia que igualó ocho Italia ocho Brasil Felices fiestas patrias les desea Incafarma más salud al mejor precio ocho iguales sacó Bosetti levanta Priscila Estefani pone bien las manos Baggi ahora Samara coloca Samara salva Bosetti arman para Baggi mató Baggi bien Estefani levanta Priscila qué rico voley Samara Mató Samara Bosetti Camera Baggi ataca Italia defiende Brasil es punto italiano que pasa adelante en el set nueve Italia ocho Brasil ajá la tenía Gabriela dos italianas entre las tres mejores atacantes del mundial hasta aquí Bosetti Sousa y Dios las tres con promedio superior al 40% de efectividad Priscila y Samara buen bloqueo italiano punto diez para Italia diez Italia ocho Brasil Unique patrocinador oficial de la selección femenina de voley y de las mujeres que sueñan en grande haz tus sueños realidad con Unique ahora le queda a Pisani arma camera Valentina Diuf contra el bloqueo punto once para Italia que crece va creciendo y creciendo lo corta Luis Omar mora con Melman con el bloqueo Las están jugando en la parte superior, la gente debe de estar con la punteria aquí. Capricho, pasa aquí, rodando primero esta parte. Antes. Estabamos del alto aquí. Fundo A aquí, supera. ¡Vale! 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 Bautas, bautas, en frente, palla, en la dos, pericolosa, y la guardamos juntos, en la dos. En la uno, si se puede y se sostenible. Tomando Gatorade, ayudas a construir el centro de alto rendimiento para las chicas del vóley. Sacó Bocetti, ahora levanta Priscila, viene de zaguero Stefani, buen bloqueo italiano con Baggi. Punto 12 para Italia, 12 Italia, 8 Brasil, primer set. Se están poniendo guapas, flaco. Se están poniendo difíciles, pero igual creo que ahorita va a reaccionar Brasil. Guapas estaban desde el primer día, ahora se están poniendo bravas. Francine por Marjorie en Brasil. Se están poniendo guapas. Sacaron, ahora viene Thais, levanta Priscila, ella es Francine. Francine Jacinto, ¿por quién ingresó César me dijiste? Por Marjorie. Por Marjorie. Muchas gracias amigo Cerdeno. Va para el saque Brasil. 12 Italia, 9 Brasil. Es la diferencia, sacó Priscila, Sardo, levanta Camera, moverá con Baggi, pega Baggi. Bien ahora Priscila, poniéndola con Stefani. Es fuerte Stefani. Camera, resiste Italia, pero ataca ahora muy bien con Baggi. Punto 13 para Italia. Esa Italia, 9 Brasil. Más que fuerza, la número 8 de Italia le pega colocándola. Muy inteligente para jugar, ¿no? Sí, sí. Y tuvo oportunidad a partir de la ausencia de la capitana Scarabelli, ¿no? Está lesionado. Sacó Pisani, levanta Priscila, Stefani. Ahora bien, Valentina Diouf, Baggi quiere colocar el apoyo. Francine la pone con Stefani. Buen bloqueo. También que estaban Bertone y Diouf. Era complicado, ¿no? ¿Cómo pasa cuando se te juntan Bertone y Diouf? Ahí Brasil se equivoca. Tiene que jugar por dos. Tiene el bloqueo más bajo. Prueba la suavidad del nuevo Elite Plus Doble Hoja. Elite, máxima suavidad. Sacó Pisani. Levanta Priscila. Ahora Francine. Funcionó la paralela de Francine. Punto Brasil que llegó a 10. 10 Brasil, 14 Italia. Estamos en la gran final del Mundial Juvenil de Voleibol. Perú 2011. Luego estaremos con punto final y después sin medias tintas. Sacó Samara. Y después sin medias tintas, flaco. Los titulares. Ahora sí, ¿no? 15 Italia, 10 Brasil. Estamos en el partido de Perú también. Va a sacar Valentina Diouf. Caliente la cosa. Sacó Valentina Diouf. Priscila. ¿Quién es Priscila? Gabriela. Para Maggi. Punto brasileño. Punto 11 para Brasil. 11 Brasil, 15 Italia. Gran final. Mundial Juvenil de Voleibol Perú 2011. ¿Cuántos partidos hemos hecho, flaco? 29. ¿Y juntos? ¿Y juntos? 29, no, mi estimado Ricardo. ¿Y juntos? 10. 33. Sacó Francine. Punto brasileño. 12 Brasil, 15 Italia. La verdad que es muy divertido estar con ustedes. Nosotros vivimos felices contigo, Luchita. Un gusto, Lucha. Un lujo, Lucha. Ay, qué bueno, qué bueno. 15 Italia, 12 Brasil. Va a sacar Francine. Si no fuera por lucha, yo sería una oveja descarriada ya. Levanta, cámara. Pegodiu, punto italiano. Segundo tiempo técnico. Estamos con ustedes nuevamente. Ahí está el marcador. Mira esa racha que agarró Italia. Uh. Le volteó el partido Brasil ahí en la primera parte. Después del primer tiempo técnico, ¿no? Estuvo parejito con ventaja para Brasil. Brasil 8-6. Ahí se puso Italia. Ahí desapareció. Se pusieron las pilas las italianas. Estamos en la gran final. Mundial Juvenil de Voleibol Perú 2011. Inmediatamente después. Punto final en Frecuencia Latina. Mato Gabriela. Punto para Brasil 13-13 Brasil. 16 Italia. Va a sacar Stephanie para Brasil. Lista Stephanie. 16-13 primer set. Sacó Stephanie fuera. Punto 17 para Italia. Italia avanza despacito. Calladito, calladito el equipo italiano. Va Floriana Bertone. 17 Italia. 13 Brasil. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Saque punto italiano. 18 Italia. 13 Brasil. Que toque eso. Que toque eso, Sorbera. Y ya le hizo caso. Tocó el técnico de Brasil para solicitar tiempo. Por favor. A gente erra en 3-4 saques ya, porra. Ei, ei. Eu quero a postura, porra. Daquela senhora de levantar a cabeza. Falar assim, porra, vamos ganhar essa porra aqui. Tá, porra. Começa a jogar na frente. Aqui a gente, porra, fica... Tem que falar que no, que é lá na quadra. Vamos rodar essa porra aqui. Alto, estourando, diagonal. Brigar mais, porra. Buola, 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 buola. Sola sac da una. Se c'è peruscido, andiamo a peruscido. Venga a provergire. Me la si stacca, Alec. Ok. Terzo di lei da pallonetto. Ai, 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 ai. Ok. 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 Sacou la Bertone. Aí estava Samara, Priscila, Gabriela lo arreglará. Gabriela, Baggi, Bocetti, Samara, levanta Priscila. Agora venia Ana Beatriz. Punto brasileño. Bonito, cuero, né? A mi me gusta mucho el estilo de Brasil, né? Que rico volei. E é bem fria essa Ana Beatriz na cancha, né? Fria é. De altíssima calidad. Tinha uma qualidade. Sacou Gabriela, Baggi, Camera, agora Bocetti. Pega mal Bocetti, se acerca peligrosamente Brasil 15, 18, Italia. 18, 15, primer set. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Va a sacar Gabriela, sacou Gabriela, agora Italia, Camera mata Bocetti, no pode Thaís, salvou Samara. Que salvada, viene el armado agora para Bocetti. Stephanie, Stephanie, si gana el punto Brasil se viene a Samara, punto brasileño. Y ahora te quiero ver. Como hizo para salvar ese balón, no lo sé. Ni el armado. Pero lo hizo. El juez de Torre puso una cara, quedó sorprendido, sí. Y ahí el reclamo, ¿no? De las itineras. Pensé, yo también pensé que había pasado por fuera. Qué salvada. Inmediatamente después de este partido, punto final. ¿Qué dice la fiscalía sobre el entierro hallado por Ciro Castillo Rojo en el Colca? No se lo pierda. Camera, levanta Camera, Valentina Diuf. Punto brasileño, 17, córtalo. Sí, te hizo caso el italiano y lo corta Jesús. No, 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 no. Continuamos con ustedes. Hoy, después de sin medias tintas, ya no digo la medianoche, después de sin medias tintas, los titulares, toda la cobertura de este campeonato mundial de volei y la vuelta del descentralizado. Alianza, el líder, se trajo un punto del oriente con el comercio. Golazo del panameño Tejada también, ¿eh? Pegó Valentina Diuf. Es punto. Punto Brasil, 18, Brasil, 18, Italia. Yo creo que esa salvada de Samara va a cambiar el destino del encuentro. 18, Brasil, 18, Italia. En este set, me parece que esa salvada de Samara tuvo mucho que ver con la levantada de Brasil. Eso. Levanta ahora Camera, mató Bocetti. Punto brasileño que pasa a mandar en el set. 19, Brasil, 18, Italia. Cuando Italia tuvo una ventaja amplia, lucha. Sí, le llevaba como 5 puntos. 5 puntos, ¿no? Reclamaron Rose, las italianas. Eran 5 puntos, Cervera. 5 puntos, era. Va a sacar Gabriela. 19, Brasil, 18, Italia. Camera levanta. Ahora Pisani. Viene Ana Beatriz. Levantan ahora. Ponen. Ahí estaba Bocetti. Es punto italiano. Para hablar sin medias tintas, hay que ser incisivo y llamar a las cosas por su nombre. Sea parte de un programa polémico y diferente. Hoy, después de punto final, sin medias tintas en Procuencia Latina. Priscila. Samara. Levanta Camera. La pone Camera. Mató Bocetti. Levantan ahora para Samara. La pone Samara. Se iba esa bola. Me parece que sí. Esa bola se iba. Se iba esa bola. Punto 20 para Brasil. 20 Brasil, 19 Italia. Isabela va a ingresar. Por Ana Beatriz en Brasil. Ya va a sacar Isabela, ¿no? Así es. Isabela siempre llega para el saque en Brasil. Va a sacar Isabela. 20 Brasil, 19 Italia. Ya sacó Isabela. Aquí está Camera. Pisani. Bloqueo brasileño. 21 Brasil, 19 Italia. Y que complicó Italia. Dejó despertar a Brasil. Y queima su segundo tiempo, el italiano. No. No. Palla centrale, buona. Poi, a centro set, abbiamo detto, no? Cosa ci siamo detti oggi? In Sarapici. Eh, a parte centrale del set, più insistenza lì. Ok? Bene. Allora facciamolo, però. Perché la prima palla è qui, la seconda palla è spostata di là. Dai, dai, ragazzi. No ci togliamo, non ci togliamo, non ci togliamo. Adiamo, asturiamoci a quello che si è visto. Si ha bisogno, lo cambiiamo. Balla al centro, a me, 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 a me. Isabella, en Brasil, 21 Brasil, 19 Italia. Llegamos en vivo, somos Frecuencia Latina, somos el canal del volei. Saco Isabella, levanta a camera, la pone para Valentina Diuf, coloca Valentina Diuf. Es oportuno para Brasil Priscila, ahora mandaba Francine, reacciona Brasil, pero insiste Italia. Valentina Diuf, Stephanie, Priscila la pasa, Priscila, Sardo, Pisani devuelve, Samara, ahora Priscila. Viene para Francine, punto brasileño. La brasileña con muchos recursos y muchas formas de hacer el voleibol más fácil y poder ganar el punto. 22 Brasil, 19 Italia. Molesta al técnico italiano. ¿Quién va a ser vera? La número 11, Erika Vietti. 22 Brasil, 19 Italia. Ahora levanta Vietti, venía Pisani, punto italiano que va a 20, 20 Italia, 22 Brasil. Imágenes exclusivas de una parejita de famosos que se besaba apasionadamente después de haber negado su romance por mucho tiempo. Mañana, minutos antes de la una en Amor, Amor, Amor. Samara, 22-20 gana Brasil, primer set, Pisani, Priscila, Samara. Ah, qué tal ataque, qué tal ataque. Y es un puntaje tan difícil. Y nuevamente, ¿no? Salvando una pelota complicada ahora sí. Es un equipo grande, pues, ¿no? Y Samara es una jugadora muy buena. A Samara le he visto en selección mayor, me parece, ¿o no? Me parece que sí. Levante y busca Pagli. Punto brasileño, 24. 24 Brasil, 20 para Italia. Otro que se ha jugado muy buen set. Pegando y defendiendo mucho a Gabriela. Para sacar Priscila, 24 Brasil, 20 Italia. Estamos en el primer set. Gran final mundial juvenil de voleibol Perú 2011. Levanta ahora Vietti. Pone Baggi, Priscila, Samara. Mato fuerte Samara. En la net también pone la mano Samara. Vuelve Italia. Ahora Baggi. La manda Baggi. Thaís. Gabriela. Es punto italiano. Doble. Doble de Gabriela. Punto italiano, 21 Italia, 24 Brasil. Para sacar Giulia Pisani. Lista Pisani. Gran final mundial juvenil de voleibol Perú 2011. Ha ganado el primer set Brasil. 25-21. Vamos a la pausa y volvemos. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voleibol. Full dilapos. Así. Vuelve Italia. Los Clara 그러면 que una bebas. Resulta de Mystery Mobile. Enところ mundial aún era deduwa. ISHA.